Waffle, antes de empezar con el video nada más déjame decirte algo, si te interesa hacer una colaboración conmigo o salir en mis próximos videos, ya puedes hacerlo, es muy barato, es muy rápido y al final del video te voy a explicar más o menos de qué se trata, si no de todos modos en la descripción te dejo un video detallado de cómo puedes hacerlo, pero si no de todos modos espérate al final del video y te explico exactamente cómo tú puedes salir durante 10 segundos en cualquiera de mis próximos videos. Ahora sí, vamos con el video. Waffles, el día de hoy les traigo un video que yo sé que a muchos les va a servir, especialmente a aquellas personas que les cuesta reconciliar el sueño o irse a dormir o que siempre se desvelan por lo mismo de que no pueden cerrar los ojos y entrar a su sueño profundo. Y es que apenas me pasó algo que no estuvo del todo cool, Waffles, y es que me había preparado para dormir, todo estaba listo, ya estaba acostado, ya me había tomado mi chocolatito caliente y estaba debajo de las cobijas, pero simplemente a pesar de todo esto no pude dormir, literal pasaron como 3 horas para que pudiera conciliar el sueño, así que bueno, hoy les traigo algo así como un tutorial para dormir. Y es que neta fue algo de lo más loco que me ha pasado, Waffles, o sea literal yo estaba más que puesto para dormir profundamente y pasé neta sin mentirles unas 3 horas de la madrugada con los ojos completamente abiertos, lo cual estuvo muy raro porque incluso recuerdo que se pasaron muy rápido esas horas. Y es extraño porque normalmente cuando se nos pasa el tiempo rápido es porque estamos ocupados haciendo algo que nos gusta, cuando estamos con nuestros amigos o cuando estamos con la chica que nos gusta. Así que el que se pasara muy rápido este tiempo sin hacer nada, o bueno no literalmente, pero pues precisamente porque no podía dormir, es que lo único que estaba haciendo era ver al techo mientras me hacía preguntas existenciales. Y me preguntaba el por qué no podía dormir, si realmente esto nunca me había pasado. En resumen Waffles, esto fue algo no tan cool, así que por eso es por lo que hoy estoy haciendo este video para ustedes, ya que es importante que cumplan con sus debidas horas de sueño todos los días, para que pues no estén de malas al otro día y no estén también todos desvelados en el trabajo o en la escuela. Así que pues bueno, para que este tipo de cosas no te pasen, me di la tarea de investigar por ti, cuáles son las cosas que puedes hacer para dormir casi de manera instantánea, después de que ya te acostaste. Y es que si me he dado cuenta de que casi no solemos investigar cómo es que podemos dormir mejor, ya que dormir es de las cosas más importantes si quieres triunfar en la vida. Además está cagado porque algunas cosas son tan simples que literal no te tomarían mucho tiempo hacerlas, y a cambio de eso dormirás como todo un bebé. Y es que no sé si te ha pasado a ti Waffle que ya haces todo el ritual que tienes habitualmente para dormir, estás muy cansado, te acuestas, pones la cabeza sobre la almohada y no consigues conciliar el sueño. Y es que muchos de nosotros pensamos que es un poco ridículo el entrar a YouTube, el entrar a Wikipedia y investigar sobre cómo dormir o cómo serían los consejos para ya conciliar el sueño de manera rápida. Sin embargo, yo me tomé la tarea de hacer eso, y es por eso que les voy a platicar el día de hoy para que ustedes ya no sigan sufriendo Waffles. Así que bueno, empecemos con algo que parece muy obvio, pero hay muchas personas que no aplican esto que es usar su cama únicamente como un lugar para dormir. Te digo que suena medio tonto y está cagado que tenga que decirles esto Waffles, pero te digo que muchas personas simplemente no sé qué les da por no aplicar esto. Y es que prácticamente si no le haces entender a tu cerebro que tu cama es un lugar para dormir, va a ser difícil que cuando te acuestes con la intención de dormir, duermas como un bebé, o duermas como se debe. Así que ya sabes Waffle, nada de hacer tarea, trabajar y hacer cositas en la cama que no vayan relacionadas con tu profundo descanso. Pero bueno, teniendo ya esto bien claro, otra cosa que también pueden hacer para poder dormir más rápido y mejor es darte una ducha justo antes de que planees irte a dormir. Y es que el estar a una temperatura baja neta no tienes idea de cómo ayuda para que puedas dormir rápido. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero cuando hace calor por las noches en aquellas épocas del año calurosas, realmente te la pasas molesto. Y además te estás moviendo muy constantemente durante toda la noche, por lo que no sueles descansar como mereces hacerlo. Y bueno, de hecho si puedes, de alguna forma también es muy recomendable que mantengas tu habitación fría, con aire acondicionado o de la manera que más te guste. Y bueno, respecto a la ducha de noche, por si no te gusta bañarte con agua fría, no te preocupes Waffle, ya que literal te puedes bañar con agua hirviendo y al salir del baño la temperatura de tu cuerpo comenzará a bajar bastante, por lo que podrás disfrutar de un buen sueño. Y bueno, ya si de plano no te quieres bañar, puedes intentar solamente mojarte la cara con agua fría, igual tendrá un poco de efecto, pero de preferencia toma una ducha. Otra cosa que también puedes hacer para poder dormir profundamente es nada más y nada menos que dormir con calcetines. Sí, ya sé que suena cagado Waffles, neta a mí hasta a veces me ha pasado que mi calcetín termina perdiéndose en lo infinito de las colchas. Y es que algunos estudios han demostrado que dormir con las manos y pies bien calientitos ayuda a conciliar el sueño muchísimo más rápido. Así que si eres de las personas que se sienten más cómodas durmiendo sin calcetines, tal vez puedes cambiar de parecer después de saber esto, si es que tienes problemas para dormir rápido, claramente. Pero bueno, una cosa que la verdad es que siento que está más difícil que podamos pues cambiar en la rutina del día a día, es el hecho de estar frente a algún tipo de pantalla o luz artificial tiempo antes de dormir. Y es que todas estas luces que normalmente vienen de pantallas y luces LED mantienen muy despierto a tu cerebro, por lo que si buscas quedar profundamente dormido después de haber jugado videojuegos o ver una película, igual te va a costar algo de trabajo. De hecho, es por eso que los doctores en ocasiones les dicen a los pacientes que no dejen a sus hijos jugar videojuegos o ver la televisión un tiempo antes de dormir. Y bueno, de hecho si tienen problemas graves para dormir, lo recomendable es que andes a oscuras o con luz de las velas al menos unas horas antes de que planees dormir. Así que ya sabes Waffle, deja de hablar con tu crush el día de hoy antes de dormir y verás cómo conciliarás el sueño mucho más rápido. Una cosa más que hacemos y que afecta a nuestro sueño es literal pasarnos viéndola ahora en el reloj cuando nos cuesta conciliar el sueño. Y es que neta Waffles no sirve de absolutamente nada pasártela viendo cuánto es el tiempo que llevas despierto y cuánto es el tiempo que te queda para dormir. Ya que esto incluso puede llegar a ser frustrante o estresante para muchas personas. Y con este problema lo último que queremos es estimular a nuestro cerebro, y peor aún, de forma negativa. Así que dile adiós a esos clásicos relojes que además de despertarte de la peor forma, también hacen que no puedas dejar de recibir estímulos para poder dormir a gusto. Pero bueno, si literal ninguna de estas cosas te han servido, y de hecho ya llegaste a este video a las 3 de la mañana porque literal tu última esperanza es encontrar un buen tutorial de cómo dormir. Bueno, pues no te preocupes porque has llegado al video indicado. Y es que la verdad es que he dejado la mejor técnica de todas para que puedas caer dormido en tan solo 2 minutos. Y es que esta técnica era utilizada por el servicio militar estadounidense y tiene una tasa de un 96% de éxito. Aunque eso sí, todo esto después de haberlo practicado unas 6 semanas. Pero vamos, probablemente si estás viendo este video es porque has sufrido ya un tiempo para poder dormir todos los días. Esta técnica podría sonarte muy tonta y básica, pero neta si la usaban en el ejército de los Estados Unidos es porque realmente funciona. Así que bueno, sin más rollos te digo en qué consiste. Primero que nada tienes que empezar por concentrarte en relajar los músculos de tu cara. Ya sabes, lengua, mandíbula y pómulos. Bueno, cuando creas que ya están relajados puedes continuar dejando caer por completo tus hombros. Para después relajar tus brazos uno por uno. Ya sabes, brazo superior primero y después brazo inferior. Cuando tengas esto dormido, Waffle, puedes comenzar a inhalar y exhalar suavemente para empezar a relajar tu pecho. Y posteriormente relajar tus piernas y pantorrillas. Y bueno, ya casi para terminar, intenta dejar tu mente en blanco por unos 10 segundos para comenzar a imaginarte algunos de estos 3 escenarios. Tú acostado, tú en una canoa en un lago completamente calmado, viendo hacia el inmenso cielo azul. Tú acurrucado en una hamaca súper suave en una habitación completamente oscura y simplemente tú diciéndote. No pienses, no pienses, no pienses por unos 10 segundos más. Y bueno, para este entonces ya estarás durmiendo. O bueno, al menos así lo cuentan en el libro donde fueron publicados estos pasos. Suena chistoso porque literal es simplemente relajarte al extremo. Pero estoy seguro que si algún día te ha costado trabajo dormir, nunca has intentado ni siquiera empezar a relajarte. Pues bueno, Waffles, les dejo estos life hacks nada más para la ocasión. Y pues nada, díganme si han probado alguno y cuál es la técnica que más les ha servido. ¡Coméntalo, Waffles! Waffles, les tengo una muy buena noticia, una noticia muy cool, que es algo que vamos a implementar ahorita en el canal y que estoy muy seguro, neta estoy muy convencido de que a todos ustedes les va a gustar. Resulta que, como ustedes saben, últimamente YouTube hay pedos de monetización, hay un montón de cosas en las que los youtubers como que nos estamos viendo afectados. Entonces yo estaba pensando, bueno, pues entonces ahorita voy a empezar a buscar patrocinios, voy a empezar a buscar cosas para integrar a mi canal. Y de repente se me ocurrió, ¿por qué no hacer que ustedes sean los patrocinadores de mis videos? Es básicamente lo mismo que pasa en Super Chat o en donaciones de Twitch, solamente que lo van a poder implementar en mis videos. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a empezar a vender 10 segundos de mi video, pero no se lo voy a vender a marcas, ni se lo voy a vender a, no sé, empresas o a juegos, no, no, no. Se lo voy a vender a ustedes. Tú, si eres un Waffle que quiere salir 10 segundos en mi video, vas a poder comprar esos 10 segundos. Voy a vender solamente 4 por video, porque tampoco vamos a estar aquí haciendo un, o sea, como si fuera un patrocino normal de 40 segundos. Pero en vez de cobrar mucho a una marca o a, ya sabes, como que a una empresa y cobrar mucho para hacer eso y como que hacer un deal muy grande. Mejor voy a hacer algo más pequeño, dividido en 4, para que ustedes Waffles puedan unirse. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, les voy a hacer un video explicándoles exactamente cómo hacerlo, porque es a través de la página. O sea, si tú estás interesado en eso, bueno, te voy a dejar un link en la descripción con un video donde te explico perfectamente paso a paso cómo lo puedes hacer. Pero bueno, para los que más o menos, digo, para que sepan un poquito de qué se trata. Básicamente, en la tienda de Wefere, donde está la parte de Merch, donde puedes comprar playeras, va a haber una nueva sección que se va a llamar tus 10 segundos, donde puedes comprar 10 segundos de Wefere. Tú seleccionas el día en el que salga y simplemente seleccionas el día en el que quieras salir. Van a ser 4 por día, entonces obviamente si se agotan, pues bueno, ya te pasas al siguiente día. Por ejemplo, ahorita lo vamos a implementar a partir del día 15. Entonces, si ahorita tú te metes, vas a poder, pues, adquirir los 10 segundos del día 15. Pero si 4 personas se agandañan muy rápido esos segundos, pues compras del día 16 y si no del día 17 y si no del día 18. O sea, literal, eventualmente va a salir tu mensaje. Así como cuando estás en Super Chat o cuando estoy en un directo donde tú pones un Super Chat y sale en la pantalla, solamente que ahora en vez de que te vean 10 mil personas como en el último directo, te van a ver 50 mil, 100 mil, 200 mil o las visitas que tenga el video. Y lo interesante es que tú me vas a poder poner lo que quieras. No solamente es un, hey, ven a ver mi canal. No es, oye, reacciona este meme o di esto, haz la intro para mi canal, no sé, recomienda mi música. Literal, lo que quieras. O sea, en vez de darle espacio a empresas que tienen todo el dinero del mundo y pueden comprar espacios donde quieran, ¿por qué no mejor hacer ese espacio para la misma comunidad y que ustedes decidan cuál es el contenido que va a salir en mi canal? O sea, una de las críticas más grandes que he visto es cuando, por ejemplo, ah, este, miren esta app de tanques o miren esta app de snipers online, no sé qué. Es como, a mí que me importa esa app. En cambio, esto es algo hecho por la comunidad para la comunidad. Sé que ustedes, Waffles, van a decidir cosas interesantes para poner en el video. Sé que ustedes lo van a querer ver y aparte pone cosas muy cagadas. Es como cuando estás en un directo y de repente la donación dice algo muy chistoso para los Waffles. O de repente pone, oye, una pregunta interesante. O pone algo para interactuar con el video. No solamente es un anuncio, sino que es para interactuar con el video. Entonces, ustedes van a poder interactuar en mis videos durante 10 segundos haciéndolo así. Entonces, bueno, si te interesa saber cómo participar en esto, literal va a ser a partir de ahorita en todos mis videos vas a poderlo hacer. Pero si te interesa, te dejo un link en la descripción con un video detalladamente de todo lo que tengas que hacer para que puedas, bueno, participar y tener tus 10 segundos en mi canal. Y nada, bueno, en cualquier video. Así que nada, nos vemos en el próximo video y adiós. Y nada, nos vemos en el próximo video.